MiningChip que verás en el blog o por ahí distribuido por las redes sociales y es para que te registres en esta página y solo por registrarte ya empiezas a generar satosis es mejor que las faucets donde tienes que ir cada pues cada cierto tiempo tienes que ir reclamando esto no tienes que reclamar nada tú esto lo dejas ahí funcionando y esto va contando todo el tiempo y no tienes que hacer en principio nada más lo que si puedes hacer claro es coger esto es tu enlace de referido, copiarlo y pegarlo por ahí, compartirlo para que más gente se registre porque tiene un sistema de afiliados de 5 niveles, mira aquí le damos afiliados vamos a ver y estos son los niveles de afiliado y el tanto por 100 que te da por los afiliados según el nivel vale, aquí nos volvemos al dashboard y como veis la plataforma es muy sencilla, aquí te va contando cuanto va sumando lo más gracioso de esto es que de repente ahora puedo cerrar vamos a ver vamos a esta pestaña ahora podemos cerrar la pestaña que estoy aquí fijaros en el último que va en 700 veis acaba de cambiar a 741 ahora cierro la pestaña la dejo cerrada voy a historial la pestaña cerrada recientemente la vuelvo a abrir y ahora la que se abra podéis ver que ha cambiado es decir, aunque desde el momento que registréis esto empieza a correr y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar tengáis abierta la pestaña en el navegador o no no es como otras páginas que tienes que tener esta pestaña siempre abierta no tienes por qué tenerla abierta y solo te tienes que dedicar a hacer referidos y bueno también hay planes de pago por si te interese si quieres invertir que eso ya es cosa tuya pero bueno aquí tienes los los diferentes planes que hay yo te estoy explicando la forma gratuita y sencilla que es registrarte y ya y empezar a sumar y cuando llegues a a 002 bitcoins que viene a ser como unos 17 dólares puedes pedir el retiro es el mínimo que para pedir el retiro y bueno y vas sumando y sumando de tener por tu registro por ser usuario de la página sigues minando todo el tiempo y luego lo que vayas ganando por lo que hagan tus referidos que bueno no te va a ser muy difícil encontrar gente que quiera generar satosis aparte si es gente que ya está en páginas de estas en sitios de en ptc que pagan en bitcoin o en fauces o en negocios de estos de casinos y de todo que hay de bitcoin pues le puede interesar esto como una fuente más de ingresos en criptomoneda y en la que no tienes que hacer absolutamente nada nada más que registrarte y dejar que vaya sumando hasta que sume lo suficiente como para ver el retiro a vamos al monedero electrónico que has puesto al principio para registrarte que en mi caso es este y aquí puedes poner tu correo electrónico para recibir pues bueno notificaciones recuperar la contraseña y esas cosas y bueno que más referidos mira ya tengo uno que es gratuito y y bueno pues mira ya ha empezado luego aquí account info es lo mismo que ir aquí a dashboard estamos en el mismo lugar ya ves la plataforma es muy sencilla y tiene muy poca cosa ah el ticket cuando registréis vais a encontrar esto un aquí en rojo y en el apartado de tickets le dais aquí y os va a aparecer este ticket que te da gracias por registrarte y te regalan este bono que lo tienes que reclamar en el apartado de bonos pues te lo copias no lo de siempre copiar te vas a bonos le das a gift card y lo pegas yo lo voy a cancelar porque yo ya lo he pedido y hasta que no me den otro nuevo este ya me dice que que ahora lo he utilizado o es inválido pero tú haces eso en la que entres te vas a tickets te copias tu código y a ti la primera vez te va a funcionar y te va a dar ya ya te va a regalar unos unos atosis a tu cuenta solo por registrarse y por tomarte la molestia y bueno y no hay nada más esto es todo lo que hay regístrate y empieza a ganar ya sin sin hacer nada e invita a tus amigos y ya está que no estoy alargando mucho para tan poca cosa ¿verdad? hasta luego